Y Vector, tú manéjalo, cuenta con nuestra experiencia, presenta. Estoy en comunicación con allá en la Ciudad de México, con José Ignacio Torres H., director de operaciones de Vector, Casa de Bolsa, para hablar de algunas recomendaciones que ante la, esta volatilidad relativa que se presenta ahora en los mercados, ya lo voy a platicar un poco más adelante, que hubo subasta de dólares otra vez, 400 millones de dólares, producto de esta volatilidad que nos está propiciando, entre otras, la economía china, pero, en fin, José Ignacio, aquí el experto eres tú, y te saludo con mucho gusto esta mañana. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, me da muchísimo gusto saludarte. Bueno, pues la cosa está efectivamente con mucha volatilidad, que es como llevamos todo el año, ha sido particularmente un año complicado, en la parte del tipo de cambio, pues lo hemos visto ya, fehacientemente, todas y casi cada una de las jordadas, al ser del año ha estado un poquito más fuerte, y ha sido un mercado muy delgado, al decir un mercado muy delgado, quiere decir que con relativamente, y esto quiero ser muy claro, relativamente pocas cantidades, que vamos para una de las monedas más líquidas del mundo, como es el peso mexicano, entre las primeras ocho, pues cantidades como 20, 30, 40 millones de dólares lo pueden mover de forma importante, es decir, los participantes están muy sensibles a que con pocas cantidades, pues te permitan que se mueva de forma relevante, en cuanto a lo que para operaciones cambiarias nosotros llamamos PIPs, que son los PIPs, bueno, pues son un poquito más allá de los decimales que tienen cada fracción al tipo de cambio, pero bueno, dentro de todo esto, pues la recomendación es asegurar esos tipos de cambio, es decir, considerar que existen productos que te permiten, como los forwards, por ejemplo, que te permiten, si tienes algún compromiso financiero en términos de dólares, pues dejarlo ya muy claro y asegurarlo, y quitarse uno de estar tratando, pues, de ver en qué momento tendría uno mejor nivel, porque generalmente, pues los mercados para eso no tienen los mismos intereses que uno, ¿verdad?, por eso son mercados. Y también, pues, comentar que a través de las plataformas electrónicas, ahora que tantas posibilidades ofrecen, podemos estar completamente enterados, no importa en qué parte del mundo estemos, y a través de estos accesos, como lo que iVector puede ofrecer, que es una plataforma que se puede acceder en www.e-vector.com.mx, o en su defecto a través de las App Stores, ahí buscamos Vector Móvil, se baja la aplicación, y pues pueden hacer un montón de cosas, entre otras, pues, escoger actividades de inversión que a pesar de la volatilidad, por ejemplo, llevamos el 13.5% de rendimiento en 12 meses, en uno de nuestros, sí, sí, está bueno, en uno de nuestros fondos, y ese fondo lo que hace es invertir en la sección internacional de la Bolsa Mexicana de Valores, se puede operar desde cualquier parte del mundo, lo único que tienes que hacer es meterte ahí a la plataforma, puedes hacer, o a la aplicación móvil, tus propios depósitos, tus retiros, y escoger dentro de la familia de fondos, pensando que también la aplicación de la plataforma te permite hacer tu compra y venta de acciones, instrumentos, pero también de los fondos, y los fondos ya están preparados, ya nuestros expertos en Vector, pues han tomado las decisiones relativas a qué instrumentos deben estar allá adentro, y cuándo comprarlos, y cuándo venderlos. También hay mucha información de análisis, hay videos, hay cosas, tutoriales, que permiten pues ver un poco cómo funcionan estas cosas, inclusive incluidas temas de política monetaria, como el que acababas de mencionar, y pues las recomendaciones y las implicaciones que pueden tener. Eso es lo que quería platicarles, Pedro. Bueno, pues yo estoy convencido de que una de las preguntas más constantes que nos tiene la gente, la ciudadanía, sobre la relación peso-dólar, es cómo vamos a terminar la paridad con respecto al dólar hacia el final del año. Yo había visto como una relativa tranquilidad una vez que la Fed había decidido no subir las tasas, y con ello digamos que hubo un tiempo calma, pero sigue viéndose una fluctuación en los mercados sobre el crecimiento relativo de China, pero ahora viene un ingrediente nuevo que es el crecimiento sorprendente de la India, ¿no? Sí. Y todo esto pone o propone variables. ¿Cómo, cómo siente, digo, entiendo que no tenemos una bola de cristal, pero cómo verías tú el final de este año en términos de paridad en los entornos de los...? Sí, de los cambios, ¿no? Sí. Del tipo de cambio. ¿Y? Mira, este, el que se hubiese visto un alza en la tasa de interés hubiera ayudado un poco a que el tipo de cambio estuviera algo menos presionado. Haces más atractiva la compra de determinadas monedas, como podría ser el peso. De todos modos, nosotros sentimos que las figuras de 16,50, 16,45 es uno de los escenarios más probables. Entonces, con más probables, pues, le damos mayor posibilidad a que esté en ese nivel. De todos modos, sigue siendo la variable más complicada de atender por la, pues, enorme sensibilidad que tiene. Pero también, pues, hay que agregar que ha tenido mucho que ver el que México está teniendo como país, pues, menos ingresos a través de bajas del petróleo, hay expectativas de crecimiento económico no tan sólidas, y todo esto, pues, también a los grandes movimientos de capitales del mundo, pues, lo toman en cuenta. Y hace un poquito menos, menos, este, fácil el estar tratando de obtener determinadas aportaciones. Y eso, pues, definitivamente es lo que ha mantenido el tipo de cambio con, en parte con los niveles que tenemos. Pero sobre, en estos momentos, nuestra perspectiva está, pues, en el horizonte de 16,45, 16,50 para el cierre del año. Pues, lo ves bastante estable, ¿no? Por lo que, por lo que me estás diciendo. Sí, pero antes de llegar a eso, este, pues, cualquier cosa. Eso sí, antes de llegar a eso podemos ver muchos movimientos. De ahí la recomendación, pues, de asegurarlo. Y como se asegura, pues, a través de un forward. Bueno, pues, aquí... Es algo que les podemos ayudar a hacerlo. Este, ¿a dónde puedo ponerme en contacto con tu? Muchísimas gracias. Marcando el 018000 Vector, y ahí estamos encantados de poderles atender, o a través de las alternativas de plataformas electrónicas, que es www.vector.com.mx, y sin además enfatizar, la parte de operación electrónica es www.e-vector.com.mx, que es iVector, y ahí estamos sus órdenes y listos para atenderles. Pues, te agradezco, como siempre, muchísimo. Al contrario. Tu presencia aquí desde Madrid. Te saludamos con mucho entusiasmo, querido José Ignacio. Igual. Y un fuerte abrazo, ¿eh? Gracias también para ti. Gracias. Gracias, fuerte abrazo y buen jabugo. ¡Ey, buen jabugo, pata negra! Sí, hombre. Muy bien. Te abrazo. Igual. Gracias, José Ignacio Torres H, que nos reporta desde Vector Casa de Bolsa. Pues, por lo que estoy viendo, está bastante firme y fijo el pronóstico de la cotización de nuestro peso con respecto del dólar. Yo tengo la idea de que este crecimiento de la India pudiera traer, por consecuencia, una mayor volatilidad, pero, como decía muy bien José Ignacio, en el camino lo veremos y entenderemos hasta dónde pueda llegar una repercusión que le permita o una tranquilidad relativa a nuestro peso o bien una presión con respecto del dólar que se sigue posicionando como la moneda firme y estable dentro de las monedas del mundo. Estamos transmitiendo aquí desde este hermoso edificio en plena Castellana, antes la avenida del generalísimo, hoy la Castellana, el Hotel Intercontinental aquí en España, ubicado en Paseo de la Castellana número 49, fíjense, en www.intercontinental.com-madrid, ahí pueden ustedes entrar, ver estas instalaciones y, como dice el Chotis, para cuando vengas a Madrid. Sí, aquí estamos transmitiendo directamente a todo el mundo por esta vía digital, un lugar que nos ha abierto sus brazos, nos ha abierto las puertas y nos ha dejado entrar a un lugar emblemático aquí en Paseo de la Castellana, escenario de tanto, fíjense, hace antenoche que estábamos circulando ahí por la zona de la Gran Vía, que fue una obra de ampliación al proceso urbanístico de Madrid para darle un nuevo atractivo a una zona hacia el sur oeste de la ciudad que le permitiera un mayor crecimiento urbano en las épocas de Alfonso XIII, de Alfonso XIII y la Gran Vía y el barrio de La Chueca, a lo que es hoy el Madrid urbano moderno, hay todo un cambio fundamental que se dio con un boom económico en los noventas cuando entraban las, cuando entró la primer monarquía de la posguerra con Juan Carlos I de Borbón, que trajo por consecuencia tres fenómenos económicos importantes, que es la consolidación de las principales ciudades, fundamentalmente Madrid, Barcelona y en el norte Oviedo y por otra parte la comunicación tanto terrestre como de trenes, con los trenes rápidos, que fue una inversión multimillonaria y después vino en el 92, vinieron los Juegos Olímpicos y la Expo Sevilla, que le dio un esplendor a la economía española y una creación de muchísimos empleos. Viene todo este proceso, viene una consolidación de la industria que empezó a tener en España una gran expresión, con mucho empleo, tanto así que empezó a traer de otras partes de Europa al recurso humano, porque no había lo suficiente aquí en España para ello. Después se cae con la crisis del 2008 y ahora está otra vez empezando a repuntar con un nuevo rey. Ahora sí que tenemos al rey y a su papá. Así como tenemos a dos papas, aquí tenemos a un rey y al padre de un rey, que fue rey, que es también un asunto, si no inédito, si complejo, el que tuvo papá siendo rey, Felipe II, su padre estaba retirado aquí en Valencia, Carlos V, todavía en parte del gobierno de Felipe II, estuvo reinando sin reinar y aquí tenemos a un Juan Carlos, que seguramente también tendrá alguna influencia sobre Felipe VI, pero en fin, esos ya son procesos palaciegos, que aquí no acabamos de entender los que somos plebeyos. Vamos a hacer una breve pausa, aquí regresaré con más información. Y Vector, tú manejalo, cuenta con nuestra experiencia, presentó.